¿Qué tal? Soy América Montoya, bienvenidos al Pulso de la Información. A unas horas de que concluyan las campañas electorales, el Instituto Federal Electoral en Tlaxcala ha recibido 60 denuncias de las distintas fuerzas políticas que están próximas a contender el 1 de julio. En entrevista con el consejero presidente de la Junta Local del IFE, Marcos Rodríguez del Castillo, indicó que el Partido Revolucionario Institucional fue el que más quejas remitió. Le sigue Acción Nacional y el de la Revolución Democrática. Sobre las denuncias que prosperaron, los reconvenidos recibieron desde amonestaciones por escrito hasta sanciones económicas por parte de los consejeros distritales en los casos donde hubo reincidencias. Dichas denuncias refieren en su mayoría a la supuesta colocación de propaganda de los candidatos en elementos de equipamiento urbano, de los cuales varios resolutivos fueron para amonestar a los abanderados y ordenarles retirarla. Otras fueron rechazadas y otras más propiciaron multas de hasta 400 días de salario mínimo. Hasta aquí la información de Tlaxcala, soy América Montoya. Tlaxcala.